hola cómo están bienvenidos a manualidades con hilita aquí una muestra de un hermoso punto tejido a dos agujas un punto muy fácil de realizar e ideal para principiantes porque este punto es fácil de tejerlo es de la parte de adelante y es de la parte del revés un punto súper fácil este punto es múltiplo de 3 más 1 no olviden amigas de suscribirse a este canal a manualidades con hilita activen su campanita para que así le llegue más diversidades de puntos yo aquí estoy utilizando una lana semigruesita y unos palitos número cuatro y medio bien ahora vamos a empezar a tejer a dos vamos a coger esta lana más o menos esta cantidad para esta muestra vamos a hacer un nudo de inicio así metemos la aguja y metemos los dedos en medio de las dos lanitas y empezamos tejiendo los puntos vamos a sumar de tres en tres tengo 4 5 6 el tejido estoy tejiendo acá 3 2 3 6 1 2 y 3 1 2 y 3 el punto era múltiplo de 3 más 1 y aquí le aumentamos un punto más y aquí ya tengo un punto más 3 hacemos el amarre y empezamos tejiendo por única vez aquí en la primera carrera un punto derecho un punto al revés 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 un y terminamos con un punto al derecho, aquí ya tengo mi primera carrera, esto lo vamos a repetir hasta formar esta pequeña base, el primer punto de aquí en adelante no lo voy a tejer, lo paso, no lo tejo, como aquí está en derecho, voy a tejer en derecho, y lo que está en revés, en revés, y así formo esta base del punto elástico, esto es para poder formar el otro punto que nosotros vamos a tejer. Un revés, un derecho, y termino con un revés, y me va a ir quedando de esta forma. Aquí ya tengo mi punto base, ahora vamos con el motivo del punto. Primer punto lo paso, no lo tejo, aquí vamos a tejer en punto al revés. 1, tejemos 2 puntos al revés, y 3 puntos al revés. He pasado un punto sin tejer y he tejido 3 puntos al revés. Ahora en esta línea, donde está el punto, en derecho, debajo de esta hebra, vamos a meter la aguja por este lado, y vamos a tejer en derecho. y botamos, volvemos de nuevo, repito, este es un punto bien fácil de tejerlo, tejemos un revés, tejemos otro punto al revés, y otro punto al revés. De nuevo tengo aquí, 3 puntos al revés. Debajo de este punto, debajo de esta hebra, metemos la aguja, sacamos la hebra, y tejemos en derecho. Volvemos, 1, tejemos aquí un derecho, 2, y 3. 3 puntos al revés. He tejido aquí, primer punto lo he pasado, he tejido 3 puntos al revés, un punto al derecho, 3 puntos al revés, un derecho, y 3 puntos al revés. Y el último punto lo tejo en derecho. Este es el punto de borde. Ahora vamos con la segunda hilera. Primer punto lo paso, no lo tejo, aquí me encuentro con 3 puntos al derecho. Lo tejemos, 3 puntos al revés, 2, y 3 puntos al derecho. Y lo que estaba al revés, yo aquí había tejido un punto al derecho, y queda al revés, queda aquí con 2 hebras, y esto lo vamos a tejer al revés. Y continúo tejiendo un derecho, 2 derechos, y 3 puntos al derecho. Y lo que está al revés, con estas 2 hebras, lo tejemos al revés. y tengo un derecho, y 3 puntos al derecho, y el último punto me toca aquí al revés. he completado ahí, mis 2 hileras. Solamente consta de 2 hileras. A ver, de nuevo lo repito. Paso el punto, no lo tejo, voy a tejer aquí en revés. 1, así como empezamos al principio, 2, y 3. 3 puntos al revés, y debajo de este punto de esta hebra, tejemos en derecho. Y ahí va a sobresalir este punto al derecho. Ahora nos toca tejer 3 puntos al revés. 1, 2, y 3. Debajo de esta hebra, tejemos un derecho. Así. Y nuevamente, 3 puntos al revés. 1, 2, y 3. Y termino aquí con un derecho. De la primera carrera, ahora nos vamos a la segunda carrera. Primer punto lo paso, no lo tejo. Ahora me toca tejer los 3 puntos al derecho. 1, 2, y 3. Lo que está al revés, lo tejo al revés. Está con 2 hebras, lo tejemos en punto al revés, y tejo aquí 3 puntos. 3 puntos al derecho. 1, 2, y 3. Y aquí, lo que está al revés, al revés. 1, 2, y 3 puntos al revés. y el último, y el último, es el de orillo al revés. Y aquí he completado, mi pequeña muestra. y aquí en el grande, me ha quedado muy bonito. Miren ustedes, para que tejan sus chompitas, sus chompitas. Queda excelente, muy bien trabajado. espero que hayan disfrutado, amigas, amigos, de este lindo tejido, y lo practiquen. Nosotros nos estamos viendo, en el próximo video tutorial. Chao.